Sí, bueno, buenas tardes. Sí, le negaron la medida humanitaria que solicitamos a favor del comisario Henry Vivas. Yo quiero recordar que nosotros solicitamos la medida humanitaria porque él presenta muchísimas patologías, de las cuales seis son de tipo urgente y tienen que ser intervenidas quirúrgicamente, ¿no? Esto es una condena a muerte definitivamente para el comisario Henry Vivas. La decisión de la juez es la copia fotostática de lo que solicitó la fiscal, o de los razonamientos jurídicos de la fiscal para que no se otorgaran a medida humanitaria. Por eso lo dijimos en aquella oportunidad que teníamos miedo porque al negarse la fiscalía, los jueces automáticamente se niegan. Es decir, esta audiencia que se hizo para buscar la aprobación del Ministerio Público era para que la juez tomara esa decisión. Por otra parte, el comisario Henry Vivas se va a declarar en lo que él llama huelga de salud. Dice que en estas condiciones no se va a someter a ninguna de las operaciones de las que tiene que ser sometido. Y hay que recordar que él adquirió todas estas enfermedades justas en ese calabozo, en donde él ya ha permanecido a lo largo de todos estos años. Henry Vivas tiene siete años preso. Y siete años, la última vez que se le hizo el examen de una de las dolencias, que es catarata, perdón, que es glaucoma en ambos ojos, él tenía un 10%. Ahora tiene un 50% en uno de los ojos, que tiene que ser intervenido, que la lesión es irreversible. El comisario presenta el esófago de Barrett, presenta gastritis erosiva, pólipos a nivel del colon, presenta trombofleritis, tiene varices en ambas piernas, tiene glaucoma, pinitus, tiene un tumor en las cuerdas vocales, no respira en lo absoluto por la nariz. Las condiciones en las que él se encuentra, en el calabozo, tiene el manguito rotador malo, también tiene que ser intervenido. Las condiciones en las que él está, es imposible que cualquier ser humano se pueda recuperar de cualquier enfermedad. Ahora, doctora Malavé, ¿por qué en principio la Fiscalía rechaza esta medida y por qué por la Fiscalía inmediatamente el juez también lo rechaza, o la juez en este caso, doctora? Bueno, la Fiscalía adujo, y nosotros se lo decíamos, que es triste porque ella conoce perfectamente bien las condiciones de las cárceles penitenciarias en general. La excepción en la DICIP es que es haciado porque ellos se mantienen haciados, y la seguridad porque son funcionarios policiales. Pero vamos a estar claros, son un sótano. Ellos allí reciben la luz del sol 24 horas anuales. Ellos no saben cuándo es de día, cuándo es de noche. Ellos están alumbrados allí con un bombillo normal. No hay ventana. La comida, bueno, es la que le puede llevar la familia cuando se la puede llevar. Las condiciones en las que, bueno, un día, una noche del comisario Henry Viva, él se amarra una mano, porque él tiene que dormir sentado, dado que el esófago de barra produce un reflujo, o el reflujo produjo el esófago de barra, como no respira absolutamente porque está en la nariz, en la fosa nasal es totalmente obstruida, ya en dos oportunidades casi se ahoga. Entonces, él se amarra para que cuando, como duerme sentado, cuando se esté acostando, el brazo pues lo despierte. Despierte, y esa es la vida de Henry Viva. A ellos los cierran, como a todos los presos, imagino, a las 10 de la noche abren a las 6 de la mañana. Sus necesidades fisiológicas las hacen en potas y después ayer en la mañana lo van a botar al baño que tienen para todo. O sea, no están dadas las condiciones, no es capricho de nosotros, porque nosotros estamos optando, pidiendo su libertad también, porque a ellos se les cumplen las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. Esas son formas de cumplir la pena, estando en la calle, parte en la calle, trabajando y parte en la cárcel, pues detenido. Bien, finalmente, doctora Malavé, ¿qué va a hacer ahora la defensa? ¿Cómo? ¿Qué va a hacer ahora la defensa tras esta decisión de negarle la medida humanitaria al comisario Vivas? Bueno, jurídicamente vamos a apelar, vamos a ver si paralelamente hablamos, nosotros somos un equipo de defensa, el doctor José Luis Tamayo es parte de este equipo, vamos a discutir a ver qué vamos a hacer, podemos interponer un recurso al paro de manera paralela, pero nosotros no confiamos, porque esta corte de apelaciones nos ha negado hasta el agua, nosotros nunca nos han dado absolutamente nada esta corte de apelaciones, por eso fue que el juicio fue erradicado aquí, pues, porque el manejo político de este circuito judicial es totalmente severo, aquí nunca se nos dio nada, entonces, bueno, vamos a ver, y por otra parte, mira, vamos a sensibilizar a la gente, ¿cuánta gente nos salvó el comisario Henry Vivas en esa marcha de un millón de personas? ¿Dónde estamos los venezolanos? O sea, ya esto causa indignación, aquí estamos esperando que lo suban del calabozo para que le digan que no, veníamos con otras expectativas, o sea, nos citan cinco días, aquel misterio, audiencias, no sé qué, para decirnos que no. Entonces, mira, hay que sensibilizar a los venezolanos, ¿vale?, y hay que luchar por nuestra gente. Henry Vivas se va a morir en esos calabozos, tal cual está siendo condenado a muerte en este momento, o luchamos por las cosas que queremos, o bueno, mira, este día mucha gente que me encuentra en la calle, que me para, me dicen, yo me acuerdo que el comisario Henry Vivas nos decía, váyanse, hay disparos, cuídense, preserven su vida, nosotros sabemos la trayectoria del comisario Henry Vivas de 30 años de ser risas en la policía metropolitana.